Wey, hay que... hay que cruzar Ah, creo que aquí no voy a... ¿Vuelve, hermano? Sí Ya está en revil, ¿no? Sí, hermano, vamos Me hicieron uno del atalaya, esa mierda ahí No hay pedo, hay que matarlos de acá, wey, hay que limpiar todo este lado Hay un equipo en el top y otro equipo abajo ¿Dónde está? Rechargamos las shields Estamos intentando caminar Rechargamos las shields Cómo over here as well They actually walking up? O are they fake walking up? Ya, they're walking up over here, as well It's not lit I think they're fake walking up I'm going to go with Messiah's side Wingman, strength speed Hey, you guys gotta come back Comin' Oh, you got it? I mean, sh- No, you both should come back They have a prowler and they're about to take this ditch under me Come here Estoy viendo los disparos No, no, no Beng car, Beng is 60 flash here We're at the 130 The Beng is dead Beng is dead I killed the Beng Here, Naughty, come here Stay right there, yeah I'm just going background Good I fucking wanted to go through zone Okay Farming my red I had the blue and I was weak I don't care Save for me The blue I have a red There should be people coming in through zone over here On my headie here Headshot him They were ratting this I'm needing it One was up top, one was in the bottom headie No, 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 the other was on the right No, 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 the other was on the right I saw a guy from that side What are you doing? What are you doing? Actually, there are 42 flash Mate mate mate, die, near me I'm nading it One was up top, one was in the bottom headie I hit 155 purple on this On the ramp I was just looking I was looking I have an 8 on the ramp Nate on the ramp We're peeking ramp I have a top of someone's car Walking up on ramp Oh, I fell down I'm fine, I'm fine I have to go back around guys I have to go around, okay Okay I can fell down 90 on life on These guys are tweaked You have a Q Messiah Can you throw me a Q here? Come with me Uh, five seconds I'm getting swung I'm done They just saved you No Oh my f**king god You probably gotta f**k off I'm falling down Oh, a lobo fell down Look at him There he is I'm going down They killed him They just ended up I'll kill him I need you I am to get him He hit him He hit him Not really, not really We can still stay here No, you're fine bro Alright, alright Now they're aping us Now they're aping us right here And now, now we might have fun One jump in, one jump down The other team's coming behind us And now we have to jump down I can't Bro, I had a feeling These guys are just all retarded I know, it's just my bad I fucking climbed It's just my fault I climbed over and fucking got stuck Like eh Okay Just fucking It happened That one That one I can't even get mad about Yeah That happens That literally happens That literally happens all the time I'm just so fucking annoyed though Cause these guys just fucking Are waiting for me to drop Not shooting their guns the whole game Waits for me to drop And they're playing Pathfinder Like There he is There he is The two almost destroyed Those two A un tiro La vanga Rota La mate La mate Queda el otro team Les voy a tirar Les tiré estrellas Voy a hacer un cambio en la ulti Wey 48-1 ¿Dónde están? Se tiraron Se tiraron Se tiraron La pinche Vintage En la casa hay otro team En la casa hay otro team Aquí abajo hay uno Aquí abajo hay uno Aquí abajo hay uno Aquí, 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 aquí Aquí, aquí, aquí Aquí, 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 aquí Aquí está, aquí, aquí Está muerto, está muerto ¿Dónde está el otro? Sí, tío En la casa estaba Adentro, adentro en la casa Aquí hay dos, ahí, 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 ahí Y dos, ahí Viene un pinche neutral por aquí Oh, pucha Un lootazo, wey Wey, te ha roto un vato Wey, puedo hacer miras de los de aquí, wey Nosotros les estamos dando, pero Está usando portal, wey Estaba haciendo una mamada wey, no se porque este equipo esta intentando ir al... Voy a acercarme un poco Wey estoy holdeando el portal eh, estoy holdeando el portal Si se regrese Esto ya esta dentro de la casa wey Wey roto ahi un equipo Estan aqui conmigo, aqui conmigo En 3 se me detengo el gancho, en 3 se me detengo el gancho Ah 65 flesh a uno wey La que tomo el port no imagino No, no lo veo wey Mate mate wey El 140 y a uno si no te puedes caer No la cague, aventé un gancho super mal wey Mate mate wey El 140 y a uno si lo ven No la cague, aventé un gancho super mal wey No la cague, aventé un gancho super mal wey Me voy a la verga Hijo de puta wey Mate a uno aca Mate a uno ahi Mate a uno ahi Mate a uno, 36 a otro Mate a uno, mate a uno Allá va el otro Una catalyze Una catalyze Wey la de que he hecho mierda Mere que hay alguien 42, 84 a este wey Se ocupa pesadas, se ocupa pesadas Voy a agarrar el arco 84 84 Toca ganar esta altura Este pendejo pega muy feo con esa muro Eh, roto uno Casi roto otro 42 a otro Va pasando, va pasando Les potear una granada Les potear una granada a cada lado Y le chingueamos De una a de una Dale dale, twist, twist, twist Errotísimo uno, el otro me esta pegando No lo vien a este pendejo wey Roto, 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 roto Errotísimo uno, el otro me esta pegando a mi Me va a poner la bat Me va a poner la bat Me va a poner la bat Buena, buena El otro va por el mismo lado Rave, rave, rave Al otro no lo veo wey Debe ser chance de un solo Este es el cambio Me rive, estoy afuera wey Se me quedo guan Ahí viene, tiene blanco wey Le pegue el 40 wey Va chavales, pues me retiro cabrones Ahí le damos mañana Te voy en el gauntlet tu demprite Y a ti tambien chiquis, mañana te voy a subir hijo de perra Ahí va